muy buenos días o buenas tardes dependiendo de el país y la región en donde estemos damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar avance en el desarrollo de vacunas contra el cob y 19 e importancia de la vacunación en este los tiempos de pandemia mi nombre es nuria montero chinchilla soy la directora de práctica farmacéutica del foro farmacéutico de las américas y el día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad primero que nada quisiera presentar disculpas porque tuvimos un pequeño problema técnico que fue resuelto y por eso hemos empezado un poco más tarde de la hora programada este solicitamos la consideración de todos ustedes para la realización de este webinar se cuenta con el apoyo de la federación internacional farmacéutica y del colegio de farmacéuticos de costa rica el soporte técnico administrativo y también contamos con el patrocinio de la empresa vamos a este a establecer las pautas generales para el desarrollo de la conferencia va a tener una duración de 40 minutos una vez finalizada la exposición se abrirá un espacio para que la conferencista de respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escritos a través del chat ubicado en la plataforma las cuales serán leídas a la expositora a quien procederá a contestarlas y el comentario al respecto al finalizar el webinar se enviará al correo electrónico que registró el participante una encuesta de evaluación de la calidad del webinar solicitar a todos los participantes que se tomen unos minutos y le den respuesta a esta encuesta pequeña con la finalidad de recoger sus valiosas opiniones el certificado de participación le será enviado al correo electrónico que cada uno de ustedes registro y antes de empezar el webinar del día de hoy quisiera comentarles que el oro farmacéutico de las américas en respuesta a el llamado que ha hecho la federación internacional farmacéutica para que estos profesionales colaboren a aumentar las tasas de vacunación ha organizado una serie de cuatro webinars que serán desarrollados en octubre y noviembre del año en curso estos webinars este van a permitir establecer que la colaboración de los farmacéuticos con el resto de los profesionales sanitarios y autoridades resulta primordial para promover la vacunación en nuestros países y mejorar la salud de la población y la finalidad de estos cuatro webinars es ofrecer herramientas que permitan a los farmacéuticos ampliar sus competencias para ofrecer servicios farmacéuticos de inmunización desde las farmacias los webinars es que inician el día de hoy con este primer webinar el próximo 28 de octubre tenemos el segundo el miércoles 11 de noviembre el tercero y el 26 de noviembre estaremos cerrando este ciclo los invitamos a participar en todos ellos él el web final del día de hoy tiene como propósito conocer las nuevas vacunas que se están desarrollando en el mundo para el cobi 19 describir el avance del proceso de desarrollo de las diferentes vacunas para el cobi 19 y reconocer la importancia de la vacunación en el contexto de la pandemia y las actividades que nosotros los farmacéuticos podemos implementar dentro de nuestras farmacias para retomar estos este y estas demoras esta disrupción de los programas de vacunación que se están dando en el mundo precisamente como uno de los efectos de la pandemia para el día de hoy tenemos como conferencista a la doctora maría luisa ávila agüero quien es médica pediatra infectóloga jefa del servicio de infectología del hospital nacional de niños doctor carlos hay en serrera de san jose costa rica profesora asociada de pediatría de la universidad de costa rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la universidad de costa rica coordinadora del grupo regional de estudios de la enfermedad neumocóstica de la sociedad latinoamericana de infectología pediátrica es miembro de la academia nacional de medicina de costa rica el del consejo internacional de la sociedad de enfermedades infecciosas e investigadora afiliada al centro de modelaje y análisis de enfermedades infecciosas de la universidad de jane la doctora ávila fue nuestra ministra de salud en el periodo 2006 y 2000 al 2011 y también fue coordinadora del comité de bioética e investigación del hospital nacional de niños del 2011 al 2015 tenemos una persona con un gran expertise en la materia este que nos estará brindando esta interesantísima e importantísima exposición adelante doctora ávila bueno buenos días y buenas tardes para todas las personas que hoy no son nos honran con su con su presencia qué bueno que pudimos reunirnos como usted muy bien lo decía doctora montero para que pudiéramos compartir un tema que para todos ser de vital importancia así es que me da un gusto estar acá con ustedes no tengo ningún conflicto de interés en especial que declarar por esta presentación y quiero empezar con el contexto lo que está pasando por lo menos al 26 de septiembre del presente año con relación al COVID-19 y los casos que se han venido presentando ustedes notarán que la zona más afectada a nivel mundial de manera global es la región de las américa donde dos países estados unidos y brasil tienen una alta carga de la enfermedad por esta condición sin embargo los demás países no estamos exentos de estarnos viendo afectados de manera directa e indirecta por esta condición así es que nos parece que quizás esta emergencia sanitaria sea la más importante del último siglo y que tendrá consecuencias lamentablemente negativas como son las muertes pero también podríamos convertir este momento epidemiológico en una fortaleza futura para la salud pública de la región y quiero empezar al revés en vez de hablarles primero de las vacunas de coronavirus quiero decirles cómo está la situación de los programas nacionales de inmunización en la región de las américas por qué porque nosotros estamos muy enfocados en pensar en una vacuna que apenas está en los estudios fase 3 y estamos dejando de lado importantes vacunas que representaron una enorme lucha y una gran ganancia para nuestra región y las estamos dejando de lado y vean ustedes el panorama para nuestra región para el 3 de junio del presente año 79% de los servicios de vacunación funcionaban normalmente y ustedes dirán bueno eso está muy bien y sí pero que ha pasado en julio agosto septiembre posiblemente donde la pandemia ha afectado más estos servicios de vacunación han tenido una reducción importante por otro lado se ha disminuido de manera considerable la demanda hemos dicho a la gente que es en casa entonces la gente la gran mayoría obedecido no ha salido de su casa y por lo tanto consideran que ir a llevar al niño a vacunar podría esperar y realmente no se puede esperar porque las enfermedades infecciosas no esperan a que hayan mejores momentos epidemiológicos para que podamos o no prevenirlas y por supuesto el coronavirus ha implicado una dificultad en la vigilancia epidemiológica la gran mayoría de nuestros países han priorizado el reporte de los casos de COVID 19 y esta es una pandemia que no solamente sanitaria también es económicas políticas y eso es fundamental de entender y por supuesto ha habido una disminución en la notificación de las enfermedades prevenibles por vacunación ustedes pueden observar como la organización mundial de la salud nos ha dicho que hay 80 millones de niños en el mundo que tienen riesgo de no tener acceso a establecimientos de salud que obviamente hay un temor de contraer el SARS-CoV-2 y que además hay una escasa disponibilidad de equipo de protección personal para los trabajadores de salud esos tres elementos ponen a 80 millones de niños menores de un año de edad en alto riesgo de tener enfermedades prevenibles por vacunación y este es un estudio muy interesante que aunque lejano en nuestro contexto porque se realizó en África si hay algunas similitudes que podemos analizar este este estudio abarcó 54 países los dividieron en escenarios de alto y bajo impacto o de alto y bajo riesgo de contraer el SARS-CoV-2 y pidieron el beneficio y el riesgo relacionado con muertes por enfermedades prevenibles por vacunación versus el riesgo de adquirir COVID 19 y fallecer y qué fue lo que ellos encuentran encuentran algo que para mí es vital los niños que no fueron a vacunarse podían tener una alta posibilidad de morir lo que representaba que 84 niños podían fallecer si no los llevaban a vacunar versus un niño que eventualmente podría fallecer a causa del SARS-CoV-2 obviamente cualquier muerte es importante no podemos menospreciar ninguna y queremos evitarlas todas pero si tenemos que sopesar ese riesgo beneficio y en aquellos países donde el riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 era bajo el beneficio era también un poco menor pero nada despreciable esa podían fallecer 10 niños por no llevarlos a vacunar versus tres que eventualmente podrían adquirir el nuevo coronavirus qué ha pasado en nuestra región este es un artículo muy interesante de los colegas de del Perú donde analizan la región del Cusco vacunas pentavalente antipoliomielítica antineumocóxica y sarampión rubial y paperas las analizan en tres años con similares semanas epidemiológicas entre estos años dividen a los a los grupos en quintiles de mayor o menor riqueza en 112 distritos de la región y encuentran algo fundamental las coberturas ya para ese momento que fueron las primeras 16 semanas epidemiológicas del año las coberturas ya habían caído un 40% y también hay que considerar que las coberturas previas no eran las mejores y por lo tanto el riesgo aumentó los mismos autores mencionan en las conclusiones de su estudio que de continuar la situación a como se llevaba a ese momento quizás para final de año las coberturas hayan caído un 60% lo cual pone a una enorme población de niños y niñas en altísimo riesgo de contraer infecciones y el otro punto importante y sobre todo para ustedes que como farmacéuticos están ahí todos los días al frente de sus farmacias de sus servicios farmacéuticos que el acto de vacunar es un acto seguro en este momento el riesgo de adquirir un SARS-CoV-2 siempre va a existir lo que nosotros tenemos que aprender es a que la utilización del equipo de protección personal nos da una relativa seguridad de que si lo estamos haciendo bien el riesgo se minimiza y un acto de vacunar que no les toma más de 15 minutos que van a estar vacunando personas sanas que van a estar puede ser un adolescente le ponen una mascarilla ustedes se ponen su equipo de protección personal no va a tardar como les decía más de 15 minutos el único problema es que si están digamos más cerca va a representar un gran beneficio para ese paciente y un riesgo menor de contraer este nuevo coronavirus y hay que recordar de cuadros que siempre nos enseñó mucho y nos sigue enseñando con sus reflexiones la enfermedad encontrará al niño o a la niña no vacunado por lo tanto las oportunidades perdidas de vacunación terminan siendo muy costosas y no solamente costosas en el tema económico sino también en vidas humanas en discapacidad y en una serie de factores socioeconómicos que van a afectar a la persona que no se benefició con la vacuna los pediatras en un estudio también reciente mencionan que han notado una reducción en adherencia no sólo a vacunas obligatorias sino también a vacunas no obligatorias que para el momento de este estudio andaba entre un 10 y un 30 por ciento si habian ustedes que el problema realmente reducción de coberturas es un problema bastante serio así es que aunque es importante enfocarnos en la vacuna contra el SARS-CoV-2 es importante y fundamental enfocarnos en las vacunas que tenemos que son seguras que son efectivas y que lamentablemente por diferentes razones nos están colocando y la y la responsabilidad de colocar esas vacunas es de todos nosotros y ahora sí para entrar en el tema del SARS-CoV-2 ustedes muy bien saben que es un virus que tiene cuatro proteínas estructurales y esas cuatro proteínas son las que han permitido a través de vacunología reversa identificar cuál es el antígeno que tiene más posibilidades de convertirse en una vacuna candidata sobre todo la espiga o spike como lo pueden observar ahí es una de las que más se ha venido utilizando para desarrollar vacunas también sabemos que es necesario solicitar una respuesta inmune adecuada no solamente a través de la respuesta innata sino también la respuesta adaptativa donde tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral van a ser fundamentales para lograr eliminar el virus y bueno esto no es solamente a través de una vacuna sino el comportamiento normal que nosotros tendríamos cuando nos enfrentamos a una infección por el SARS-CoV-2 y ustedes saben muy bien que el virus se adquiere a través de la vía respiratoria nariz garganta ocasionalmente ojos es una posibilidad la penetración del virus por la conjuntiva y una vez que el virus penetra pueden pasar dos cosas se puede quedar si el inoculo es bajo en la vía aérea superior que es cuando la persona tiene anosmia o tiene incapacidad para reconocer los diferentes sabores y usualmente hoy se sabe que esas personas tiende a irles mejor en cuanto a la evolución de la enfermedad porque fue una enfermedad muy localizada una enfermedad de vía aérea superior que por supuesto la anosmia es molesta eso les puede durar incluso seis meses pero la gran mayoría se recupera de muy buena manera el problema es cuando el virus ya llega a la vía respiratoria inferior donde a través de los receptores AC2 va a potencializar la posibilidad de que el virus empiece a replicarse y esa respuesta de receptores que es muchísimo más intensa y nosotros los adultos es lo que hace que tengamos una mayor gravedad que lo que puede tener un niño entonces digamos que esa es una de las cosas que en este momento se sabe y que la respuesta inmune pues también produce a veces una respuesta exagerada donde se puede dar la llamada tormenta citoquínica lo cual implica que el organismo intentó defenderse también que terminó afectando su funcionamiento normal el desarrollo de las vacunas ha sido muy acelerado que es un punto que preocupa pero que también ocupa reflexión ustedes saben que hay una fase de laboratorio donde ese antígeno candidato entra en la fase de desarrollo una vez que se tiene de manera adecuada pasa a estudios preclínicos donde el modelo experimental ideal para este tipo de vacunas es el mono los macacos que son los más parecidos a nosotros como seres humanos y una vez que esas vacunas pasan esas fases se convierten en una candidata para utilizarla en seres humanos pasando por diferentes fases la primera fase que incluye a muy pocas personas menos de 100 incluso hay estudios de 8 10 20 personas ahí lo que se pretende medir es si la vacuna es segura si no tiene un efecto adverso grave grande que pueda notarse en esa fase normalmente para una vacuna de las anteriores que nosotros hemos estado utilizando esos estudios tardan dos años para kobe fue tan corto como tres meses el desarrollo de la misma una vez que se ve que la vacuna es segura pasa a una segunda fase donde se mide la capacidad de la misma de generar inmunidad para las vacunas tradicionales hemos tardado hasta tres años para kobe han sido fases que han involucrado ocho meses de desarrollo y para saber si la vacuna funciona o no se necesita la fase 3 que obviamente también mide la presencia de reacciones adversas que tan reactogénica de la vacuna que otros eventos pueden observarse porque ya aquí se incluyen miles de personas usualmente las dos primeras fases incluyen adultos sanos y ya la fase 3 pueden ser adultos con algún grado de comorbilidad todavía no se ha hecho ningún ensayo clínico ni se está en este momento haciendo que involucre personas menores de 18 años entonces una vez que se centra en vacunas de fase 3 que mide si la vacuna funciona se tardan entre 2 a 5 años sin embargo para kobe 19 ha existido estudios que tienen una vía simultánea entre el fase 2 y el fase 3 y posteriormente una vez que ya la vacuna se está aplicando a poblaciones abiertas hay una fase fundamental donde ustedes como farmacéuticos van a jugar un papel fundamental y es el monitoreo post mercadeo o post marketing donde es necesario saber qué eventuales reacciones adversas los pacientes van a presentar ya cuando la vacuna está en población esto obviamente para la vacuna contra SARS-CoV-2 va a durar muchísimos años esto es algo que evidentemente no se va a detener sobre todo por las fases tan cortas sin embargo es importante mencionarles que si existen una serie de protocolos que se han venido cumpliendo y que aunque las fases han sido cortas eso no implica que se haya reducido ni la parte ética ni la parte de seguridad sin embargo siempre porque la primera vez que hacemos esto existe la duda de qué va a pasar cuando ya se esté aplicando a poblaciones más abiertas ahora bien qué necesitamos para tener una vacuna de SARS-CoV-2 número 1 conocer la inmunidad posterior a COVID-19 este es un tema muy interesante lamentablemente todavía hay más preguntas sin sin respuesta que lo que en este momento conocemos pero sí sabemos que las personas que tuvieron infección leve tienden a elevar menos anticuerpos y tener menos protección que las personas que han tenido una enfermedad grave también se sabe que aproximadamente 32 semanas es lo que eventualmente podrían durar los anticuerpos protectores el desarrollo de vacunas candidatas es súper acelerado en las fases preclínicas en este momento hay más de 140 posibles vacunas para pasar a fase clínica las cuales están en evaluación en animales de experimentación hay varias vacunas lo vamos a ver más adelante que están en pruebas en voluntarios humanos y un factor importantísimo va a ser la aprobación regulatoria ya sea por por grandes entes reguladores como el IMEA en europa la fda etcétera y por supuesto también a nivel local de cada uno de nuestros ministerios de salud qué va a pasar con la fabricación a gran escala ese es otro de los temas fundamentales y por supuesto el tema de la distribución ahora bien para la inmunidad post SARS-CoV-2 como les comentaba se necesita un tipo de respuesta humoral y celular y una de las preguntas que aquí nos estamos haciendo es qué pasa con la inmunoglobulina A que es una inmunoglobulina de mucosas lo que pasó por ejemplo con la vacuna contra neumococo contra hemófilos influenza conjugadas que a través de la secreción de una inmunoglobulina A reducían el estado de portador del niño o bien del adulto entonces aquí todavía es una respuesta que falta falta la duración de la inmunidad protectora después de una infección natural lo cual posiblemente correlacione con la con la inmunidad que nos daría una vacuna vamos a necesitar una dos dosis casi todas las vacunas van por dos dosis vamos a necesitar refuerzos van a ver reacciones qué pasa con las variantes antigénicas del SARS-CoV-2 van a necesitar modificaciones en estructura vacunal para darnos una protección a más largo plazo y de nuevo los tipos de respuesta incluyendo el de mucosas se ha puesto de manifiesto un enorme esfuerzo para caracterizar la respuesta humoral se ha detectado respuestas celulares que entre comillas muestran cierta reactividad cruzada con coronavírus benignos de la infancia y es una de las cosas que se dice probablemente los niños les va mejor porque como han tenido muchas infecciones respiratorias por coronavirus benignos quizás tengan anticuerpos de protección sin embargo esto es algo que todavía no está demostrado falta investigar el papel de la inmunidad de mucosa y también la que tan protectora será esa inmunidad pos infección o bien pos vacuna cuánto tiempo va a durar y si las vacunas lo que van a hacer es prevenir infección grave y muerte o bien también van a prevenir riesgos de infección y esta diapositiva que les muestro acá es lo que anteriormente les decía las la vida media que pueden eventualmente tener los anticuerpos la inmunidad contra coronavírus benignos no dura más de dos años incluso el nivel de ige después de una infección por SARS-CoV-2 caer decaer rápidamente con una vida media 36 días sin embargo puede prolongarse por más tiempo por el efecto refuerzo o el efecto booster la inmunidad de células b es algo que se está también analizando y lo mismo que la duración de los anticuerpos por la vacuna entonces hay varias cosas que todavía nosotros tenemos que que pensar con relación a las vacunas y estos serán datos que vamos a poder tener en los siguientes meses y por supuesto cuando ya los estudios fase 3 estén listos y ahora bien estas son las vacunas que en este momento se están desarrollando según plataforma de desarrollo hay vacunas de virus inactivados o atenuados hay también vacunas de vectores virales replicantes y no replicantes por ejemplo la de la de oxford es no replicante hay de ácidos nucleicos tanto de dna como rna de rna hay al menos tres que ya están en en fases más avanzadas de dna y hay una que está en fase 2 que lo vamos a ver más adelante y también hay vacunas relacionadas con proteínas ya sean su unidad de proteínas o partículas que son similares al virus entonces ustedes ven que afortunadamente tenemos muchas plataformas de desarrollo lo cual nos va a asegurar que una dos tres o cuatro vacunas terminen siendo candidatas para aplicar en nuestras poblaciones y este es el esquema global de cómo estas vacunas utilizan las diferentes células blanco para producir los anticuerpos no nos vamos a tener a detener mucho en esto pero si les recomiendo este artículo que está muy interesante para lograr entender toda esta parte de dónde funciona cada una de las vacunas de manera específica y exactamente qué es lo que se pretende con el estímulo a nuestro sistema inmune para este momento hay 11 vacunas que están en fase 3 hay 5 vacunas que están aprobadas para uso limitado o uso temprano que son cuatro vacunas chinas y la vacuna de los rusos que la están aplicando a su población militar obviamente pues aquí hay un tema de ética y que ojalá que en algún momento se aclare si esos militares vienen su consentimiento informado fue una orden y por supuesto que va a dar una información que para nosotros va a ser muy valiosa pero no queremos información valiosa que no carezca que carezca de manejo ético y como les decía hay varias vacunas en fase 1 en fase en fase 2 y al momento actual todavía no existe una vacuna que esté aprobada les recomiendo seguir esta página en el new york times ellos están actualizando cada dos cada tres días la información que ahí colocan y también tienen todos los links para los artículos científicos en los que se basa su análisis es realmente bastante buena esta página y empecemos con el tema de las diferentes plataformas estas son las plataformas de vacunas virales donde como ustedes saben pueden haber virus atenuados o pueden haber virus inactivados la plataforma sinovac biotech está utilizando un virus inactivado y básicamente en los estudios 1 y 2 lo que se ha encontrado es que ambos pueden producir una elevada inmunogenicidad tanto humoral como celular por otro lado también tenemos las vacunas de vectores virales en este caso la vacuna de oxford de astrazeneca y la vacuna de cancino bio y ya se tenían experiencias previas con este tipo de vacuna donde la vacuna contra el ébola es un ejemplo de ello ellos utilizan un vector viral replicante o un vector viral no replicante se prefieren o no replicantes por el riesgo de algún tipo de reacción cruzada o de mutación del virus en términos generales pero como les decía ha demostrado que es relativamente seguro incluso la vacuna de oxford de astrazeneca que en fase 3 se detuvo por una reacción adversa que fue una mielitis transversa se encontró que había una relación temporal con la aplicación de la vacuna pero que no era una relación directa por la vacuna sino porque la persona ya venía con una serie de problemas previos que no fueron identificados sino hasta después y ya esta es una vacuna que siguió su camino de fase 3 para que tengamos pronto los resultados los virus que se han utilizado son el virus del sarampión y el adenovirus que son genéticamente modificados para que pierdan la capacidad de ser infectantes y que puedan ser un vector viral que elicite una respuesta inmune adecuada para poder defendernos contra el SARS-CoV-2 y hay unas vacunas de ácidos nucleicos que son realmente interesantes la de DNA que utiliza un sistema de electroporación lo que hacen es poner en el brazo una especie de inyector que abre y que estimula las células hay presentes para aumentar la capacidad inmunogénica esta es una vacuna con una técnica que se usa desde hace ya muchísimos años lamentablemente no les ha ido muy bien con las fases 3 para otras enfermedades no para esta pero ahora tienen un sistema de electroporación que dicen que es muchísimo más efectivo y por lo tanto el fase 2 de este estudio está saliendo bastante bien esta plataforma que usa es la plataforma de vacunas de DNA y es bastante interesante el proceso que está en este momento en en Corea Jeremy King está haciendo un estudio bien grande con esta vacuna y esperamos pronto tener resultados hay 20 equipos que están trabajando en esto están utilizando la proteína espiga del coronavirus para provocar la respuesta inmune y el ácido nucleico lo que hacen es que se inserta en las células humanas que luego producen copias de la proteína del virus que puede neutralizar al virus digamos por allí así llamarlo salvaje las vacunas de RNA han avanzado bastante vamos a ver más adelante el ejemplo hay otras vacunas las basadas en unidades de proteínas que son muy buenas su eficacia depende del elevado nivel de anticuerpos neutralizantes es posible que estas vacunas vayan a necesitar algún activante la producción puede ser rápida muy muy consistente además y ustedes ven ahí todos los ejemplos entre esta la más conocida la gamaleya que es la la vacuna rusa y el riesgo teórico que tienen este tipo de vacunas es que produzcan el llamado ADE que al final lo vamos a ver con más calma pero que es el temor principal de los productores de vacunas lo que significa que mi vacuna que es pretendía evitar una enfermedad más bien la produjo si es importante mencionarles que los estudios en en animales de laboratorio en los chimpancés ninguna de las vacunas ha producido en estos animales este esta condición sin embargo es un riesgo teórico que está ahí y que por lo tanto nosotros tenemos que tenerlo en en cuenta también están las personas basadas en proteínas aquellas que son partículas similares al virus hay 28 equipos están usando una tecnología maravillosa que es la de nanopartículas y estas vacunas han probado tener una elevada inmunogenicidad sin embargo de nuevo estamos esperando los siguientes ensayos para ver para ver la respuesta esto ha sido una carrera una carrera que todavía no sabemos para dónde nos va a llevar esperemos que nos lleve a buen puerto y logremos tener una futura relativa normalidad y por dónde es que estamos yendo bueno estamos acá con las vacunas candidatas en evaluación clínica moderna y biotech que son las de tecnología de ácido nucleico están muy bien las dos vacunas están demostrando una gran utilidad este una de ellas la de bioteques con la gente de pfizer que tiene una amplia experiencia en el desarrollo vacunas en moderna le están trabajando muy bien es una vacuna que está dando muy buenos resultados y como ven ustedes lo que utilizan es el rna mensajero encapsulado para que codifique la proteína s la proteína spike ambas son rna la otra la de dna que la inovio pharma que les comentaba anteriormente esta vacuna utiliza la famosa electroporación y lo que utilizan es un plásmido de dna codificado en la proteína s esta es una tecnología muy interesante no es necesariamente nueva hay vacunas contra citomegalovirus contra otra serie de virus que se han venido las vacunas probando y por lo tanto podríamos decir que hay cierto grado de conocimiento estas son las vacunas de vectores virales la que más conocida es la de oxford sobre todo conocida por lo que les pasó y la vacuna de cancino que es una vacuna china que utiliza el adenovirus 5 cancino utiliza un adenovirus de chimpancé y este es la que como les comentaba ya reanudaron su su trabajo y estas son las vacunas candidatas que están en fase 3 ya les mencioné dos vacunas en moderna y biotec que están en que son las vacunas de plataforma genética hay cuatro vacunas de vectores virales hay una vacuna proteína en fase 3 que la de novobax hay cuatro vacunas de virus inactivados inactivados o atenuados que es perdón tres que están dos que son chinas que son las mismas solamente que una la hacen en beijín y otra la están haciendo en en buján pero son exactamente la misma tecnología y dos de estas están ya aprobadas para uso limitado lo mismo en los militares como les comentaba lo mismo que sinovac verdad que está aprobada para uso limitado entonces está en la plataforma de las vacunas pero ustedes si contaron dirán le falta una cuál será es esta es una vacuna muy interesante y siempre es motivo de que nos pregunten qué pasa con la vacuna de la bcg y la pregunta que se están haciendo los investigadores australianos que es donde se está llevando a cabo este ensayo clínico fase 3 es si puede una vacuna vieja detener al nuevo coronavirus estas son vacunas reutilizadas así se les ha llamado son vacunas que se están utilizando por una cosa y resulta que funcionan para otra y ustedes saben que bcg pues es una vacuna que se pone en toda latinoamérica y nos está yendo horrible con el coronavirus así es que quizás el momento ideal de poner esta vacuna no es como se hace para tuberculosis al nacimiento sino en épocas posteriores y él y el estudio de los australianos así nos lo va a decir la premisa de la que parten es que esta vacuna es un entrenador personal de nuestro sistema inmune que entrena al sistema inmune de manera indirecta para responder adecuadamente contra otras infecciones ya sean estas virales o sean estas bacterianas obviamente el estudio de fase 3 que se está haciendo en el morto children research institute es para ver si previene o no infecciones contra el nuevo coronavirus así es que esperemos a ver qué pasa con esta vacuna pero es parte de lo interesante de esto y el desarrollo que se va teniendo será la vacuna nuestra esperanza nos irá a sacar de este enclaustramiento nos permitirá de nuevo vernos cara a cara en vez de a través de una de una computadora algunos dicen que han hecho simulaciones en computadora que es una posibilidad pero que probablemente tampoco sea la única solamente que la vacuna utilizada nos va a ayudar a detener esto pero no necesariamente a controlarlo del todo que se necesitan vacunas de una alta efectividad entre el 70 al 80 por ciento ellos este modelaje lo hicieron en diferentes escenarios de infección y por supuesto que al ir al avanzando la pandemia estos escenarios han venido variando al principio era probable que con ser infectados y con una tasa de reproducción de 2.5 nosotros necesitáramos una una vacuna de al menos un 70 por entre 60 y 70 por ciento efectividad para lograr controlar el 100 por ciento de las infecciones dependiendo del porcentaje de porcentaje de vacunación obviamente para tener 50 por ciento de la población vacunada casi que íbamos a necesitar una vacuna 100 por ciento efectiva y ustedes lo van viendo si ya el escenario cambiaba el porcentaje de infectados era de un 5 por ciento pues íbamos a necesitar vacunas más efectivas pero no íbamos a controlar el 100 por ciento de las infecciones e íbamos a necesitar mayores coberturas vacunales que iban superiores al 75 por ciento y probablemente es el escenario más realista que ya el 15 por ciento de la población mundial está infectada y por lo tanto nosotros vamos a necesitar vacunar a una gran cantidad de personas imagínense ustedes que si vacunábamos al 100 por ciento y la vacuna tenía una efectividad del 60 del 60 por ciento lo que nosotros íbamos a reducir el número de casos ser en un 60 por ciento así es que ellos concluyen que sí se puede pero que va a ser difícil controlarlo y que una vacuna con una efectividad tan baja como un 60 por ciento quizás podría detener la pandemia y permitir que la sociedad vuelva a la normalidad pero debería ser vacunada la mayoría de la población si no es que toda y posiblemente iba a proteger contra enfermedad grave y muerte pero no necesariamente contra infección qué retos y peligros tenemos para el futuro bueno la prevención de infección verso modificación de severidad hoy sabemos que entre el 20 y el 40 por ciento de las personas hemos podido haber sufrido esta infección de manera asintomática la inmunogenicidad transitoria duradera es la pregunta que desde el inicio nos veníamos haciendo vamos o no a necesitar coayuvantes y qué tipo cuántos números de dosis y refuerzos vamos a necesitar las vacunas no son intercambiables en este momento yo no podría decir que empiezo con una vacuna de rna y termino con una vacuna de vector viral eso va a ser un problema cómo interfiere con otras vacunas bueno que el adulto se vacuna menos pero cómo digamos cómo interferiría con la vacuna contra influenza con la vacuna contra el neumococo con la vacuna contra tosferina los grupos de edad y riesgo a vacunar cuál es la diferencia en eficacia qué pasa con las personas mayores de 70 años que no han tenido mucha participación en los ensayos clínicos controlados son preguntas que por supuesto representan retos y representan y representan peligros por otro lado esto lo que les quería comentar de uno de los riesgos de la de en el a de la vacuna si produce anticuerpos sin embargo los anticuerpos no son neutralizantes y por lo tanto cuando el virus se pega ese anticuerpo que no es neutralizante y el virus penetra en la célula hay una subversión o reversión de la respuesta inmune innata donde la respuesta antiviral se ve neutralizada y por lo tanto puede haber un incremento en la replicación del virus lo que significa que con la vacuna que ustedes intentaron proteger al paciente más bien le están produciendo la enfermedad pero de nuevo esto es un riesgo teórico y los ensayos de las vacunas en fases experimentales en ninguno se demostró que esto se estuviese presentando pero se los dejo ahí porque van a estarlo escuchando mencionar con mucha frecuencia y ya para ir finalizando decirles que las vacunas para pocos afortunados significan una salud para nadie que la salud no es sólo un derecho humano es un requisito previo para el desarrollo y que la salud lo cual significa bienestar debe ser igual para todos y que con las vacunas de coronavirus pasan cosas muy interesantes donde los países ricos ya han hecho compras de preproducción todavía no saben si la vacuna va a funcionar pero ya la tienen comprada pero afortunadamente hay mecanismos para latinoamérica como covax también las compañías farmacéuticas productoras de vacunas están negociando directamente con los diferentes ministerios de salud están permitiendo las compañías grandes transferencia tecnología compañías más pequeñas una de ellas el instituto butantán en brasil así es que yo sí le veo futuro a que tengamos disponibilidad de vacunas para la región de las américas siempre van a haber muchas controversias respecto a la vacuna la primera controversia es la gente que cree que esta pandemia es falsa que no existe una pandemia o como dijo el señor presidente de donald trump que esto era algo que a fuerza de voluntad uno lo podía superar y por lo tanto fue un mensaje pésimo para los más de 200 mil personas que han muerto en eeuu el tema de la pandemia y por supuesto las vacunas se convirtió en algo político raramente un político anunciaba una vacuna y ustedes vieron al señor putin hablando de su vacuna rusa en con cuando ni siquiera se había publicado el fase 1 y el fase 2 así es que hay muchas cosas controversiales en esto pero quizá lo más controversial es que estamos muy interesados en obtener una vacuna pero nos estamos olvidando las vacunas que ya tenemos así es que por favor no perdamos oportunidades de vacunar a toda la población que lo requiere con vacunas que ya han sido probadas que son seguras que son eficaces contra enfermedades que también pueden pueden matar o dejar alguien en un hospital nosotros estamos jugando un ajedrez con la muerte la muerte ha venido ganando en algunos territorios pero nosotros tenemos muchísimos mejores jugadores y estoy segura que al final del juego de ajedrez los ganadores seremos nosotros muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas muchísimas gracias doctora ávila por su excelente exposición muy claro los conceptos muy claras las responsabilidades y más claras los retos que tenemos todos los profesionales de la salud esta conferencia nos ha permitido conocer las diferentes vacunas que están en progreso las tecnologías que se están utilizando los adelantos en su desarrollo pero más que todo la importancia que tiene restablecer y mantener los sistemas de inmunización en el contexto de esta pandemia creo que ese es el mensaje más importante que nos debe de dejar esta esta gratisima conferencia bueno sin más vamos a pasar a el espacio de preguntas ok este la primera pregunta que tenemos aquí doctora es doctora usted indica que los anticuerpos 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 duran aproximadamente 32 semanas que ocurre luego de las 32 semanas con la inmunidad sí esa es una excelente pregunta pueden pasar dos cosas o que esos anticuerpos que hayan sido no neutralizantes se quedaran ahí la persona desapareció y la persona no tuviera cero inmunidad para ese momento o bien que a través del refuerzo ya sea un refuerzo vacunal o un refuerzo exposición a la enfermedad la memoria inmune haga que se produzcan más anticuerpos o sea que eso lo hemos visto para otras enfermedades sin embargo recordemos que esta es la primera vez que se está desarrollando a una escala tan grande una vacuna contra un coronavirus aunque bueno hubo cierta experiencia con el SARS-CoV-1 que afortunadamente no pasó a pandémico pero es muy probable que pase que pase eso que si yo ya me expuse al virus de salud y anticuerpos no me vuelvo a exponer los anticuerpos me cayeron a la semana 32 me pusieron una vacuna me subieron o me volví a exponer los anticuerpos subieron probablemente se vea más el refuerzo el efecto refuerzo o efecto booster muchísimas gracias doctora tengo aquí otra pregunta este hay alguna información de la vacuna soberana de cuba que yo haya leído sinceramente no pero también tengo que confesar que no la he buscado específicamente entonces en este momento es posible que la haya solamente que yo no la tengo disponible muy bien muchas gracias la próxima pregunta me parece que va en el camino de la importancia de restablecer la la los esquemas de vacunación y la vacunación pregunta qué estrategias de comunicación nos propone para responder a los grupos antivacunas sí eso es una muy pero muy buena pregunta y motivo de toda una disertación de hecho mañana vamos a estar hablando de ese tema el congreso de la florida international university porque es algo que nos preocupa el doctor peter hotés que es un pediatra infectólogo de eeuu un defensor acérrimo de las vacunas ha escrito un libro tiene una hija con autismo y su libro se llama por qué las vacunas no produjeron el autismo de mi hija él dice que en este momento de pandemia no solamente tenemos que enfrentarnos a los antivacunas sino que tenemos que enfrentarnos a los anti ciencia ustedes ven como ha proliferado gente y ustedes como farmacéuticos me imagino que deben de vivir amargados todo el día cuando oyen alguien decir que el dióxido de cloro funciona para prevenir el coronavirus debe ser así como que toda mi carrera de farmacología se vio violentada entonces la anti ciencia está proliferando y la mejor manera es con información algunas personas con empatía porque la gran mayoría de las personas lo que les hace falta es información hay un grupo extremo ante todo que no van a creer en nada y por lo tanto por más que ustedes se desgasten nunca les van a hacer caso y hay un grupo que también todo lo crees con conciente de la vacuna de los profesionales etcétera etcétera a los que ustedes tienen que convencer a esos que están en el centro con información con empatía con calidez hay dudas que la gente tiene que son muy válidas o sea no podemos pensar que una mamá que quizá leyó algo en facebook sea una antivacunas a lo mejor lo que tiene es falta de información o un papá así es que yo diría que ese es el número uno información recordarle a la gente lo que eran los mundos sin vacunas qué pasó con la polio que ya hace tanto tiempo por suerte no vemos cómo se ve un niño con un ataque tosferina que es una cosa terrible cómo puede morir cómo puede caer discapacitado la rubiola cuando teníamos rubiola congénita que acababa con la vida de esa familia que tenía un niño con esta enfermedad por lo desgastante que es así es que yo creo que con información y recordándoles un poquito de la historia podríamos salir avantes muchas gracias doctora la siguiente pregunta en el marco del conocimiento que el SARS-CoV-19 es un virus de baja letalidad y alta tasa de contagio se tomó la decisión en su momento de poner la sociedad en cuarentena para evitar la saturación de los servicios hospitalarios de cuidados intensivos qué se ha hecho a nivel global mediante política que la el SARS-CoV-19 perdón mediante política mediante políticas de la organización mundial de la salud y a nivel local para Costa Rica para fortalecer la capacidad de respuesta de dichos sistemas de salud en la medida que haya mayor apertura gradual esa pregunta también es como para otra charla creo que el coronavirus nos tomó a todos por o sea desprevenidos realmente nosotros pensábamos que lo que se acercaba era una pandemia por influenza y nos estábamos preparando para eso viene el coronavirus y nos pone manifiesto número uno que para esto no hay expertos todos hemos venido formando necesitamos volver a repasar un montón de temas que estábamos viendo cuando éramos estudiantes y posterior porque esto nos vino a sacudir a decirnos vean ustedes no son expertos ustedes sean más humildes porque tienen que empezar a aprender porque al inicio pensábamos que esto iba a tardar dos tres meses a lo sumo ahora la organización mundial de la salud menciona que quizás esto tarde unos dos años y que la vacuna sea un elemento pero no el único entonces qué es lo que hemos venido haciendo al principio se tomó fue como como que el mundo leyó danza y martillo del señor Pueyo dijo esta es la solución a esto le entramos entonces dieron un martillazo y el mismo Pueyo viene diciendo que esto era eficaz al inicio para que los países se fueran preparando creo que Costa Rica tuvo una parte de preparación a esta fase de la ola bastante buena y de hecho como lo mencionan la tasa de letalidad sigue siendo baja el problema es la saturación de los servicios de salud que se ha venido haciendo número uno yo diría que esperemos que la gente esté poniendo las barbas en remojo Costa Rica tuvo una muy buena capacidad de reconvertir camas en camas de unidades de cuidado intensivo y eso hay que reconocerlo la mortalidad no es trabajo se pudo coordinar con la Universidad de Costa Rica el Instituto Colomiro Picado se pudo adquirir equipos se pudo capacitar a la gente pero recuerden que por más reglas que hayan esto es de ser humano o sea ya no si a mí me dicen no salga de su casa y yo soy consciente que sí mejor no salgo de mi casa pero ya al cabo de todos estos meses pues yo también quiero salir de la casa entonces ahora el mensaje debe ser otro si quiere salir de su casa salga pero salga con precaución autogestione sus riesgos si usted diabética hipertensa obesa y tiene 70 años le conviene más quedarse en su casa si usted es una persona que puede salir que tiene la posibilidad de reunirse con gente en un ambiente abierto puede hacerlo pero guardando la distancia y guardando obviamente la proporción de la reunión creo que en ese momento en que ya nosotros tenemos que aprender a vivir con el virus y me permito hacer un comercial la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en su página tiene un documento que lo desarrollamos prácticamente todos los infectólogos pediatras con infectólogos pediatras de toda la región de las Américas donde precisamente tratamos de contestar esa pregunta es un documento que está disponible no necesitan comprarlo ni mucho menos y para los interesados pueden entrar a esa página y ahí lo pueden encontrar muchas gracias preguntan aquí con relación a las dosis las dosis serán diferentes para niños y para adultos buena pregunta empiezo con el tema adultos probablemente se van a requerir dos dosis por ejemplo la vacuna de Pfizer que es de tecnología de RNA mensajero ellos los fase 1 y 2 lo hicieron utilizando 10, 30 y 100 microgramos del antígeno encontraron que entre 30 y 100 no había gran diferencia más que reptogenicidad entonces bajaron a 30 en cuanto a dosis recordemos que la dosis de cada vacuna va a ser muy diferente según la plataforma que se esté utilizando se dice que usualmente vamos a requerir dos dosis la dosis cero y 28 días después la siguiente dosis para niños todavía no hay información no hay ningún ensayo clínico que se esté haciendo con estas vacunas para la población pediátrica entonces todavía tendríamos que esperar que se haga un nuevo ensayo clínico probablemente se tenga que hacer los niños en este momento aunque son menos afectados en cuanto a mortalidad y morbilidad si hay un síndrome el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica Costa Rica ha tenido ya seis casos se han manejado con mucho éxito se han ido para la casa ninguna ha tenido complicación los chilenos tienen una experiencia documentada muy buena el doctor Juan Pablo Torres ha hecho en Chile un trabajo maravilloso documentando toda esta condición así es que es posible que para el año entrante empiecen algún estudio para niños pero por ahora no sabría de dosis es posible que la dosis no varíe honestamente no creo que varíe mucho pero sí falta hacer el estudio gracias doctora consultan aquí que si se tiene algún reporte de la aplicación de la vacuna rusa en Venezuela algo leí de hecho un colega venezolano que estamos en un chat mencionó que si se va a utilizar esa vacuna sin embargo no hay muchísimo detalle de por ejemplo el ministerio de salud que uno pudiera entrar y revisar qué es lo que van a hacer es posible que hagan un ensayo clínico controlado con esa vacuna en Venezuela decirles que la vacuna no es mala el fase 1 y fase 2 es bastante claro se publicó el lancet que es una revista pues que revisa muy bien lo que publica sobre todo en el tema de vacunas y parece ser una muy buena opción falta de nuevo el fase 3 y hay otros países en la región por ejemplo los peruanos tienen al menos 4 vacunas en ensayos clínicos controlados en su población y creo que los argentinos también y Colombia también está haciendo estudios donde no hay ninguno que yo sepa es en Centroamérica lo cual por supuesto es una lástima porque estas vacunas son necesarias probarlas en poblaciones que sean diferentes en diferentes continentes para ver la respuesta que cada población va teniendo bueno muchísimas gracias doctora y por último quiero leer un comentario que está poniendo un participante dice propongo que en vez de luchar contra los fundamentalistas antivacunas tratemos de reforzar la convicción de los provacunas exactamente creo que tenemos que tomar la parte positiva y dejar a un lado la parte negativa reforzarnos los que creemos en la ciencia y creemos en la vida verdad definitivamente así es el método científico sigue vigente y ese es el que hay que explicar bueno doctora de muchos países este veo aquí felicitaciones este a la expositora felicitaciones a los organizadores por tan importante charla y hay un comentario aquí que dice que este es el tipo de motivaciones que necesitamos los profesionales sanitarios para seguir adelante con esta lucha que es la salud para toda la población así es estar con ustedes bueno doctora no me queda más que agradecer a su persona por esta excelente y cojo las palabras del participante motivadora exposición también queremos agradecer a la empresa Sanofi Paster su colaboración para hacer posible la realización de este importante webinar un poco accidentado al inicio pero bueno es parte de enfrentar los retos precisamente verdad igualmente queremos agradecer a la federación farmacéutica internacional al colegio de farmacéuticos de costa rica por el apoyo técnico logístico y administrativo y también queremos agradecer a todos los que participaron en la actividad y los invitamos a que se inscriban en los próximos webinars de la serie nada más dos recordatorios y también para dar respuesta a una pregunta que plantearon este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en el canal youtube del foro y la presentación se sube a la página web del foro esto es colocado en un lapso de 24 horas también queremos recordarles responder a la encuesta de evaluación de la calidad que les va a llegar al correo electrónico de cada uno de los participantes y por último el certificado de participación les será enviado al correo electrónico que registró cada participante no me queda más que dar las gracias y tenemos un reto tenemos que transformar la vacunación a nivel mundial a nivel regional y a nivel nacional desde la farmacia muchísimas gracias y buenas tardes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ...